No escucho, no me toques nada, ¿verdad? Acordaste lo que te digo, ya sé igual. Uno de los primeros invitados de Mesa Larga fue Marilés Vito Frontera, un gran de la Mula del Tango también, de los García Arena, recitador. Él es el dueño de la letra y Juancito es el dueño de la música, es una milonga. Vamos. Con la edición política de un mapa grabado en el rojo de Miral, camina Marilés con destino equivocado, buscando tapar un frasco que nunca supo tapar. Enfiló para los diversos como pudo, arriendo el viento. Él sabía que el silvestro no se podía adentrar, porque el rojo de Milón, Gagrela, Timpa, sin quebracho, y sin pintar el corazón nadie se va a sincarpar. Se acordó de un tal Alfredo, le decían los mil dedos por su forma de rascar, buena pierna para el suco de la timpa de prestado, porque siempre puso un mango con tal de poder vivir. El mando de patacha, el pintó con chitrulaje, carrapeo medio salvaje, pa' que lo escuchen de entrar, esa rinca es negro, cae perdiendo de colmillos, corriendo del codo un paquillo, y pintándolo a sentar. ¿Cómo anda el pibe enemigo? Con la voz entrecortada, se suma a la escolarciada, o nunca paga los par, de caseta y sin florear. Cacholotera y me armoleo, justo que llegaba el rego, campanigo para el par. Los puertos se apilaban en el contado de la mesa, y la luna con de Teresa campaneada en su asomar. La llorbería al pasar, de esa idea de un buen destino, de esquilar todos los niños, como debe estar mirada. Es así que un punto talio de la puerta de una zampi, a bocinas de la calle hay un llorce para atrás, y la mesa de escorazo toma vuelo hacia la entrada, porque la llorca cabreada, y la ilumina que lloraba. Se apilaban todos juntos, en un violce y poligrillo, bajo el contorno de un camillo, que a los de los los rajaba, porque siempre que se armaba, flor de manuzami tonca, se le enviantaba la tonca, con el grino que adornaba, la chuta hubo de chuta, para no perder la costumbre, un par de adorno, su rumbre, y un buen paso pa' jugar, con la cabeza y balear, y mirando que el botado, que dijo al punto bravo muchacho, puede jugar. Y la pa' volví al convento, sin chitar lo sucedido, es el idioma de la nilla, una paica con su pierna, a su lado un día espera, a probar de los prohibidos, y los cantos palentinos, que en el fondo, su mantelita. Un percueso ganó el sol, a la cornisa distraída, y voz de sangre fue el día, rajo a todos al pasar, que un bichote de historia, estiado por la rejilla, donde van a parar siempre, las heridas de un cordón. Se hizo carne, el cruel sueño, un sonido que rezoca, verborráfica y loca, en la agenda popular, de una flor ola al solar, un sangre elegante, que está metiendo en el friante, un tango, canto al pasar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!